Hey, muy buenas a todos gente que tal estáis, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo bastante especial de Fortnite ya que es una recopilación de dos victorias que nos hicimos en el directo solidario que organizó el sábado Willyrex Son dos victorias desde mi punto de vista, ¿vale? Me veréis a mí jugando, si las visteis desde el canal de Willyrex pues habréis visto su punto de vista Entonces quería subir mi propio punto de vista para que lo vieseis y vieseis pues como jugaba en esa partida básicamente Antes de empezar con el vídeo, gente, le quería dar muchas gracias a Willyrex por invitarme a este directo solidario Ya que yo creo que es una muy buena iniciativa para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan Y la verdad es que es un placer que haya contado conmigo junto a más youtubers para poder hacer victorias y poder ayudar más a la fundación de Aladina Yo creo que es muy, muy buen gesto Obviamente os voy a dar las gracias también a todos aquellos que os pasasteis por el directo ya que una simple visita, aunque no aportéis nada de dinero para la fundación Simplemente con la visita, simplemente con que dejéis el directo abierto y os vayáis a cenar Simplemente con ver unos segundos el directo, eso ya cuenta como algo para apoyar al directo Y todo eso va a ir monetizado para la dicha fundación La verdad es que yo me lo pasé genial, el equipo que éramos eran Willyrex, Vegetta, Ángel y Saras y yo Y la verdad es que no me reí en Fortnite como en mi vida, la verdad Fueron una partida súper graciosa y madre mía, nos estuvimos riendo casi todo el rato, la verdad Así que ahora sí que sí, antes de empezar con el vídeo, os dejo por abajo, ya sabéis, un link en un sorteo que hay por el canal, vale De tres pases de temporada, os lo dejo en primera línea Y ahora sí que sí gente, os dejo con el vídeo Si queréis una segunda parte de las otras dos victorias que nos sacamos, desde mi punto de vista, ponédmelo por los comentarios Y si veo que el vídeo es muy apoyado a likes, vale, subiré la segunda parte, vale Así que nada gente, nos vemos en el vídeo, chao, chao Ah, gracias, ¿esto me lo tomo? Vale, veo uno Vale, la escopetando la tira, vale Ojo, arriba de la casa Vale, 30 blancos Vale, está dejo yo todo El rey está muy al fondo, está en la máquina expendedora del final Sí, hay dos ahí, la rampa esa Vale ¿Ha matado ese Ángel? No, no ha muerto ni siquiera Vale Zona aproximada, es que no les veo Dos casas adelante, una casa Vale, es usarle por arriba y le da esto Ah, muy buena, muy buena Bueno Estaba curando Vale, no sé todo, eh Uno en el suelo Hay otro en el suelo y hay otro ahí supertocado, buenísima Uf, que buena ¿Qué pasaba aquí? ¿Cómo lo...? Vale, yo no puedo coger estos Acá hay un escudo grande, mira, hay dos escudos grandes incluso Vale, yo mi escudo si tenéis ¿Tenéis? Yo sí, Willy, toma Willy, don't Vale, gracias ¡Vamoo! Oye, y si cogemos... Escuchame una cosa muy importante Si cogemos algo que haga más ruido... ¿Entramos a la base secreta? Eh, sí, sí Vamos a ponernos a hacer ahora... Vídeo de secretos y cosas así Venga Pues venga, Willy, te seguimos, eh No, pero... O sea, creo que aquí buen loot, ¿no? Sí, no, 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 de verdad que sí Pues hay escaleras por ahí que han subido, eh Así que cuidado con los secretos Que me paro tan secreto Eh... Confirmamos que hay youtubers dentro haciendo vídeos, eh Cuidado 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 Escucho cofres Vale Uf Esto... Además esta es muy mía, eh Todo moradito Mi zona secreta Seguramente... A veces es muy tuya Que en blanda que somos sales que se mata Eh, o sea, estoy dando cuenta Que toda esta base tiene color morado ¿No será de vegeta? Sí, sí Joder, macho, lo acabo de decir Ángel Buena Aquí tienes una M16 azul Por si... Por si alguien... Azul, sí Medio sordo No lo ha escuchado Hay gente arriba, eh Escucho, escucho Eh, eh, que es que está aquí Lo matan, lo matan Vale, vale Supongo que habrá magenta arriba, eh Vale, muerto Quedan dos youtubers, eh Más o menos Cuidado Aquí tengo a uno Está muerto uno Buena Y el otro está aquí detrás 86 azul Está muerto el otro Muy buena Buenísima ¿Todos muertos? No falta uno Tic-tac, tic-tac Qué miedo me ha dado tú Ir pegados, eh Yiii Vivís Ese es el pulgar ¿Alguien tiene el pulgar hacia abajo? No No, yo tengo solo el de arriba, tío Ah, no Vale, pues ya está Vale, se quería ensuciar, eh Sí Toma, eh, güey ¿La cerrada lo quitas? ¿La compañera dónde estará? Sí Vale No sé, yo creo que la compañera ha dicho Yo me quedo reviviendo Y que ahí siempre morimos Eh, el de abajo ¿Os han dado la kill? Sí, sí Lo he rematado Lo he rematado Vale Yo he rematado a los de Vegetta, eh Pero hay uno que está por ahí Pues vamos arriba Mira, lo estoy viendo, incluso ¿Dónde? Está un poco empanado, la verdad Está aquí abajo ¿Empanado? Espera, espera Vamos a bajar Que como nos tiene la rampa Vamos a lo... Vale Está ahí abajo de todo esto Está ahí abajo de todo esto Vale Míralo Ahí abajo Yo no le veo, eh Dispara, pero... Una bala, muerto Buena No, 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 no lo he visto, eh Vale, eso está looteado, eh Ribera Repetit está looteado Sí, 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 sí Bueno, ese es el que tenía todo el loot de su equipo Acá hay otra me cuestaría Dos M4 tenía No entiendo Ah, no, incluso tenía tres M4s Dos azules Una verde y... No sé, no entiendo Yo he visto un azul, eh Yo 68 balas solo tengo de M... De... De la SCAR Yo... Toma, tomar balas, tú No me gustan mucho los valles estos, eh Me he dejado doscientas, repartirse la... Toma Vellera Toma Gracias Vale Pues, eh Vale, Willy, nos vamos de aquí entonces Porque aquí nos pueden venir por todos lados Si, rodeamos por el norte o por el sur, por donde queráis, pero... Por el estadio ¿Estadio? ¿Al centro? Por ahí, por ahí va a haber... Por ahí va a haber gente de piso Un gatillazo Bueno, podemos rodear estadio por derecha Vale, ¿Dirección placerío? Dirección... Sí, 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 por ahí Vale Porón, pom, pom, porón Vamos a la de la nal, eh, la verdad A ver, estábamos bien, eh, cuidado Estábamos bien looteados y todo bastante bien Mucha vida Ahora llega el primer team, nos mata Con los hechos de la cabeza Vale, a mí me da un poco miedo la montaña de aquí arriba, eh A mí todo el mapa Eh, vea un tío, vea un tío Dirección... Eh... 128 detrás de la colina, Willy Mono, Keroro, detrás de la colina de tu izquierda Vale, ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está parado, está parado Vale Lo veo 23 Escudo, 23 Ojo, que se ha ido mal, pero... Pero si... Le hemos destrozado a esa persona ¿La ha ido? Yo le he pegado una bala, yo le he pegado Yo le he pegado Está bailando el tío Está bailando el tío Está bailando Ay dios Vale, nos vamos, que hemos... Que ya sabéis lo que pasa aquí Que disparas y viene cinti la madre Vale, ¿Pero dónde queréis ir? Hacia el norte Vamos hacia el norte A ver, ¿Qué hacemos? Hacia la derecha Vamos a subir aquí a esta colina ¿Pisos picados o parque place en cero? Yo evitaría pisos picados, visto lo visto A ver, yo evitaría el este del mapa Más que nada porque todo el mundo ha venido por el este El autobús ha caído del este Es que quedan muchísimos pa' como es el círculo, tío Eh, eh, disparo, eh, aquí delante Yo creo que le podemos pillar por la espalda, yo creo, eh Porque estamos justo en el borde Eso están diciendo... Eso está diciendo que el tipo ahora mismo por detrás nuestro Mira, 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 mira Está bien, lo veo, lo veo, lo veo ¡Buah! ¿Tirado a uno? ¡Buah, chaval! Yo le he dado a ese, eh Al que está ahí construyendo Vale, por la izquierda, por la izquierda Tienen construcción, eh Ojo, que hay gente, eh Ahí construyendo Eh, Willy, de lo alto temprano Ha muerto todo el mundo, eh No, 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 no Queda un team más, creo Eh, Ángel, los que están disparando, creo que siguen vivos, eh A ver, vamos a mirar Mira, mira, aquí abajo ¡Va, va, 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 va! ¡Buena! Otra aquí No, tira, acaba de revivir, eh Otro muerto, otro muerto Le he matado a otro Pues hay otro aquí, un tocado, eh Está una bala, está una bala, el tío de aquí ¿What das? Está arriba, muerto Me ha muerto del todo, eh Vale, vale, buena Vale, muy buena Tiene amigos No sé dónde están sus amigos Pero tiene ¿Eh? ¿Habéis ido vosotros? Sí Eh, aquí lo tengo, eh, nene ¿Dónde? Vale, lo veo, está allá arriba Lo veo Vale, le he metido Está una bala Está una bala, está una bala, muy buena Vale Vale Perfecto Pues quedan sólo siete Yo se voy a llevar el loot de tres teams, eh Sí, sí Ese sniper legendario, ¿quién lo pilla? Vosotros Es Carlos por ahí, de sobra no hay, ¿no? ¿Quieres pillar el sniper este? Eh... Yo no, cogerlo vosotros, que sois mejores con ellos Vale Pues... Pues guay No, da igual Dijo... Guardarlo... Pa' la siguiente... Pa' la siguiente partida Vale Aquí a la derecha... Veo gente, chicos, chicos, chicos ¿Dónde, dónde? En... 58 Dos poderes al menos Vale, los veo Acaban de venir esos... Mira, están tanto... Sí, 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 sí Están muertos esos, eh Vamos a matarlos, venga, 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 venga Run, run Estos ahí están muertos Estos vienen tocadísimos, eh Sí, sí 56 azul Va pegando unos lagazos ese hombre Hay otro delante, eh Vale, es uno super tocado El de la gente 29 de blanco, al delante Están ahí todos, sí, eh Vaya mía, le lanzáis, eh Vale, buena Oh, qué buena Doble Falta otro, falta otro pretal Por Ángel, Ángel Ángel, Ángel Lo tiene, lo tiene Vale, está tocado, muerto Muy buena, muy buena Sal, 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 punto, punto Ángel Buenísimo Quedan cuatro Pasa, pasa por aquí, quedan oro si quieres, pillan todo Sí Lanzadera Vale ¿Primos esta montaña o vamos a la otra? Esta está bien, diría yo, ¿no? Sí Aunque la otra quedan muy en medio A lo mejor están ahí Nos pueden quedar cuatro con mucho Sí Sí Un team de cuatro Con mucho un team ¿Tenéis escuditos y esas cosas? Eh, no Yo tengo un minis Si quieres Tengo un minis Te dejo aquí Están en la montaña esa que acabo de ver Está en la montaña concha, eh Sí, sí Te dejo un minis, Ángel Por ahí abajo Bueno Por favor, que el dios de Fortnite no me ponga ahí arriba, eh Están ahí Ángel, tienes un escudo aquí ¿Tienes arriba al fondo? Sí Vale, vale Pfff Yo no tengo francoteador, tío Ahí le sobra uno De que lleve dos Vale, sí Hay un escudo grande aquí, Ángel No asoman, eh Sí, sí, sí Se ha dicho antes Sí, sí, se asoman, se asoman Sí ¿Alguien descuenta cuándo son? Pues cuatro Yo he visto dos Mínimo Llega la pala del fusil No, tío Están demasiado lejos Sí Por favor, que no le cierren Que se nos cierren Que se nos cierren a nosotros, por dios Por favor, por favor, por favor No, tío No, tío En serio se le cierra... LOL Sí Que fuerte Eh, a la derecha hay un drop Es que, no, yo no tengo francoteador Ni puedo apuntarles, vaya Hay un drop en algún lado Podemos ir a por el drop Sí, a la derecha del todo Chicos, a la derecha del todo Detrás de aquella montaña De la derecha Ostras Uff, casi me caigo Vale A ver, tampoco sabemos Creen que se salvaran al mundo, eh Sí Uy, uy, ese francazo Me ha dado, me ha dado Ostras, tío ¿De dónde está disparando? Vale, lo veo Es un patro, creo, eh No sé No tengo... Es que es imposible, tío ¿Nos van a ir debilitando? Sí Uff Están muy atentos, eh Ya ves Bueno, tenemos que ir entrando Entramos al círculo todo el rato Hasta que... Se cierre otra vez A ver si se cierra Fuera Tenemos que disparar con misiles y lanzaranadas desde abajo Acercarnos es lo suficiente Lanzagranadas tengo yo Yo también Tengo siete solo Pero... Habría que saltar ocho en lanzaderas para subir hasta ahí arriba, eh Sí Yo esperaría, yo esperaría que se cierre otra vez Un mínimo Una vez más Vale, Ángel, Ángel, Ángel Está yendo muy bien, por... Vale, vale, vale Yo me quedo por aquí ¿Cierro se anda? No, 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 no Me estoy quedando por aquí No, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, no Vale, vale Para que vienen para otro lado, aunque sea Hay uno, hay uno bajando, eh Creo No sé, está un poco loco No sé, ha hecho ahí Uf, 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 uf Vale ¿Estás rusheando? Yo no, yo me estoy quedando por atrás suya No, yo sí No, yo sí No, yo sí llega, a ver No llega, no Tengo que... No estás apuntando un tío, eh Sí Vale, estamos dentro y ellos también Cuidado, ahí Ángel Vale Se ha cerrado otra vez Es que qué suerte tienen, tío Madre mía No, no, no se ha cerrado, se ha cerrado ¿No? Uf, no Ángel ¿Con una escopeta? Están aquí en la rampa abajo, ya Uf ¿Te la has jugado un poco, no? Es que estáis muy... No sé No te has juntado, no te has juntado el vegeta Yo, yo me esperaría, ya digo Dios No sé ni cómo no le he dado a este tío, eh Ni yo Me has peinado la oreja ¿Cómo que va? Buena Vale, a ese le he dado todo No, no, no Ahora, 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 ahora Ahora, ahora La Zarana se sacó, eh Dispara RPG, dispara RPG también Dispara la base ¡Ahí está Bob! ¡Qué buena! Sigue, sigue, sigue La Zarana, sigue Le he vuelto a dar, le he vuelto a dar ¡Uf! Estáis parando a alguien, eh Yo estoy llegando, eh Tirado uno Ha puesto otro tino Uno le he quitado el escudo, Willy Quedan dos Quedan dos ¡Buenísima, Willy! ¡Uno! 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 Aquí, aquí abajo, aquí abajo, Willy Aquí abajo, lo tienes tú, lo tienes tú ¡Presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Madre mía! ¡Me han costado esta victoria! ¡Oh! ¿Qué ha costado? ¡Bailaría, pero se me han caído las lentillas! ¡No! Detrás de esa zona hay gente, eh Ángel, detrás de aquí hay gente Sí, sí Son dos teams, son dos teams, eh Son dos teams diferentes Son dos teams, otra vez Son dos teams y sombraya Maquillate, maquillate Maquillate Tengo un tío como que se le caza ahí metido, eh Sí, tenemos un tío a la izquierda Vale, estoy con vosotros ya Vale, ¿y su compañero? Vale, ese es uno, y dónde está el resto Se han ido al fondo a la derecha Ya lo he visto, eh Veintitrés por ahí He visto dos para la derecha Vamos a salir de este... Voy con Vegetta, voy con Vegetta Está abajo, eh, Vegetta Ya, ya, ya Muerto uno Hay más Muy buena A ver Ha suenado un... Un rifle con mirilla Vegetta, arriba Sí, lo sé, lo sé 66 Muerto Buena Bueno, estaba un golpe, este Hay más gente que... A este no han llovido ni escudos y de todo, eh Cojo un escudo, pero no... Wow, 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 wow ¿Dónde, dónde, tío? No sé... Eh, eh, tenemos uno aquí, creo Aquí, aquí encima, ¿puede ser? No, no Si es posible No ¿Es que estás luchando el de arriba que hemos matado? No, 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 no Vale, hay gente aquí ¡Eh, aquí a la de lucha! Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Buenísimo Vale Ah, tengo unos escudos grandes, eh, por lo visto Y un vidrio de plasma Dale uno a Ángel, que está ahí Tampoco está tan mal, eh, Ángel Ya, hombre Se ha pasado de guapete Venga, pero... ¿Por dónde esperamos? Esperamos por el nord, esperamos por el nord-este Eh... Hay más por ahí para coger Aquí estoy cogiendo unos botiquines de estos guapos de cristales vale veo gente en 282 están mirando, están mirando hacia nosotros 7, 7 eh, venga vale, viene, viene gente, viene gente uno down bueno ángel, tiramos a ese el de la derecha lo ha tocado también un poco ese de ahí, ese de ahí que ha tocado uy ángel, digo que es oro está un tirao, un tirao no vale, la que arriba suelo, suelo, suelo ah vale, que me he dado, si me ha disparado alguien por la espalda por el E creo la que arriba está super tocado vale, me ha dado baja me ha disparado un tío, no sé por donde si se tira la zona al punto chicos, venga nos quedan dos oh dios vao, es verdad después de la primera vienen todas seguidas, lo he dicho eso es verdad eh es como que hemos desbrigado el juego bueno bueno, vamos a callarnos, vale, primero vamos a acabar la partida no hemos ganado ni nada vamos a vamos a vale, por aquí no, que es ese puede ser lo que he visto antes que estaba ahí acorralado re ah porque a mi lo que ha disparado tío massive ja de Puesto fino, sale fantapájaros Están por tomate town y galameda Hay un cofre Menos mal que El osito se ha quedado traumatizado Vale, voy para allá Vamos a saco, en plan... Vamos a verlos y luego ya Vale, vale Tiene pinta que aquí sale el bosque Mira, hay una lanzadera ahí Ahí empieza la trampa Cuidado la trampa Pasa esto, vale, pirito que la trampa Ahí me ha disparado uno, ¿eh? He visto el terror en su muñeco y eso que no está ni animado, ¿sabes? Sí, pero ese es como el Judas Tira la piedra y esconde la mano, ¿sabes? Pues Ángel, creo que estos han escuchado y han cogido... Tu trampa... Madre mía, pues ahí... No tenemos árboles para picar Bueno, es que ya tengo fuera en realidad La pre... la cuestión... Ahí estamos ¡Mano! ¡Ahí está! ¡El combo tuvo! ¡Gin-Gin, chicos! ¡Nice! Segunda victoria Es que es una tras otra, oye, de verdad Me voy a lanzar tanta victoria